El punto crítico La llamada del día de hoy Enrique Papilio Quien es el creador de este concepto Enrique, que tal, que gusto saludarte Como estas, muy buenas tardes Igualmente Ruben, buenas tardes Gracias por permitirnos dirigirnos a tu auditorio Oye, pues el propósito de esta llamada Es para que nos platiques de este concepto Que ustedes llevan a cabo Allá en Bolo Papilio Fíjate que es un concepto muy bonito, muy divertido Debo de confesar Porque es un concepto en donde nos permite Diseñar experiencias románticas Imagínate que padre A lo que nos dedicamos Es a crear parejas, familias Cuando se entrega un anillo de compromiso A fortalecer parejas cuando son aniversarios Y además a rescatarlas cuando son reconciliaciones Y todo esto lo hacemos de una forma Pues en donde el objetivo Es ayudarte a conmover a tu pareja las lágrimas Entonces, pues no podría Yo chambear en algo más divertido Que esto que hacemos Oye, ¿y desde cuándo? ¿Cómo es que te surgió este concepto? ¿Esta idea? ¿Estabas muy enamorado? ¿Siempre has estado muy enamorado? ¿Te gusta que la gente esté contenta? ¿Feliz enamorada? Pues mira, yo creo que Esto surgió hace más de ocho años Y fue el resultado de una De una ruptura familiar, personal Ah, caray Y yo sentía que lo que había faltado precisamente Es este Pues dar El tan necesitado mantenimiento Que requieren las parejas Eso que tú comentabas De una constante atención A mantener esa chispa Que no debemos dejar que se apague En las relaciones Y derivado de eso Pues me di a la tarea De facilitar a todo A todas las demás parejas El hacer esto Pues de una forma más accesible Más cotidiana Sin perder Sin perder la espontaneidad Y desde entonces Hemos estado en busca Del momento romántico perfecto Oye, pues fíjate ¿Por qué será necesario Enrique Esta Pues esta asesoría Por parte de ustedes De Guadalopapilio Porque resulta que Se nos De repente Ya se nos acabaron las ideas O Porque ustedes siempre están innovando ¿Cómo es que Tú retomas eso Porque es nulo Prácticamente en México Esta clase de concepto Y tú lo retomas ¿Y por qué es necesario Que nos Que nos asesore Alguien experto En este tema? Pues porque Mira, esto Esto no solamente es nuevo En México Sino Orgullosamente Es nuevo en el mundo Y además Nace México Y la razón es Es que tú normalmente Necesitas un cómplice De alguien Que Que se dedique Como en todo Necesitas un cierto Expertise Y nosotros Lo que Ofrecemos Es ser cómplices En el desarrollo De esa experiencia En donde lo buscamos Es conmover A tu pareja Y para lograr Lograr que tu pareja Se conmueva A las lágrimas Bueno, pues Hemos aprendido Pues hemos Desarrollado Cierta metodología Hemos entendido Que hay ciertas cosas Que son importantes Lo que nosotros Hacemos Es unir Es unir Ocupar el arte En diferentes Disciplinas Como Como la música La poesía La escenografía Etcétera Para tratar De lograr Ese momento Perfecto Pero 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 buscar Que sea repetible Y es importante Acercarte a nosotros Bueno, pues Porque llevamos Ocho años Este En prueba y error Entonces Pues seguramente Algo le aprendimos Y seguramente Podremos ser buenos Cómplices Y algo podremos Aportar Oye, platícame Ya que estamos Hablando acerca De Volopapilio Y bueno Les invitamos A los amigos A que visiten El sitio En internet A que lo conozcan Obviamente Ahí viene especificado Todo perfectamente Pero si tú Nos puedes platicar De viva voz Enrique Desde donde Hay piano Hay tríos Hay también Por allá Un ritual Padre con las mariposas Un poeta Todo esto Se conjuga De manera extraordinaria Para ser una experiencia Increíble Para los visitantes ¿No? Si Cada experiencia Tenemos más de 100 Experiencias diferentes Nosotros decimos En una de las líneas 100 experiencias Lugares exóticos Con arte Para sorprender A tu pareja Lo que nos En cada experiencia Es distinta Y en algunas Tenemos saxos En algunos tenemos Árapas En algunos tenemos Tenores Cada experiencia Se va personalizando Y tenemos Decenas y decenas De locaciones exóticas Algunas son accesibles Por helicóptero Otras por tierra Unas más Por enyate Tenemos una variedad De veras Impresionante De posibilidades Y cada una de ellas Tiene un momento Climático En donde normalmente Lo acompañamos De poesía Y con poesía No me refiero A un poema Ya hecho Sino Nosotros sentimos Que las palabras Palabras que se ocupen Esa noche Deben ser palabras Muy bien elegidas En el momento Pero las palabras Perfectas En el momento Perfecto Y para eso Tenemos Un equipo De asesores literarios Que te ayudan Que te ayudan Luego En que papel Plasmarlo En fin Es una Experiencia Multidisciplinaria En donde te ayudamos Desde el principio Desde lograr Una locación Que sorprenda Un desarrollo Que seduzca Y un momento Climático Que enamore Ahora si que la tensión El poema En este caso Lo que nos estás Platicando Es personalizado Enrique Si La idea es que Ya que estamos Se hace un pequeño Equipo de producción Porque es una producción Personalizada Claro Donde hay dos Dos protagonistas Que son tú Y tu pareja Ajá Y es como si estuvieras En una pequeña obra De teatro En donde Estás participando Y ustedes son Los protagonistas Este Y si Y que decir En algunos momentos Tratamos de De ser cómplices Y de asesorarte Y todo esto Es como si Estuviéramos planeando El brindis final De la cena Y queremos que Que no nos tropecemos Al final En las palabras Y como tú bien dices Pues hay este Hay asesores literarios Que te ayudan Que decir Como decide Extraordinario Para la persona Para las personas Que están en el Que nos escuchan A través de la señal De internet No hay ningún inconveniente Si están en Yucatán Si están en La Paz Si están en Guanajuato En donde quiera que estén Ustedes Van hasta allá Este es el lugar ¿No? Si tenemos Diferentes Facilidades Y oportunidades Y oportunidades Y oportunidades Hacer diferentes En diferentes lugares Entonces si seguramente Tendremos algo Para casi todos Los lugares En donde nos Hagan favor De escucharnos Lo que te puedo decir Es que Nosotros Logramos que tu pareja Se conmueva Las lágrimas Y eso se dice fácil Pero Para lograrlo Llevamos 8 años Híjole Increíble ¿A quién Recomiendas Que visite Que los visite Que los conozca Que se dé este gusto Que consienta Su pareja Como en Bolopapilio? O sea Cualquiera Que tenga Una pareja Que sienta Que es su mayor tesoro Cualquiera Que tenga Un matrimonio En donde Tenga claro Que su familia Es lo más importante Creo que vale la pena Darle un vistazo Y tratar De darse el gusto De vivir Un momento Romántico Inolvidable Y no necesariamente Tiene que ser Como decimos Coloquialmente Muy cursi O muy Tenemos Se arma De acuerdo A las Características Estilo de vida Y de forma De ser De cada una De las personas Lo único Que tratamos Es de que Si sea una cosa Que conmueva Claro Ahora Otra de las cosas Que me gustaría Preguntarte Y saber Es cómo está Este aspecto De la discreción Hay personas Que obviamente Les gusta Que la cosa Sea discreta Pareja Para su pareja Nada más ¿No? Absoluto El 100% De nuestras experiencias Son privadas Son arte Y cenas privadas Ese es nuestro Una de nuestras Líneas más Importantes Pues un hombre Lo dice Son arte Y cenas privadas En lugares Exóticos Ahora Y de la comida También Híjole Riquísimo Se me hace agua La boca Nada más De pensar En los platillos Que han de preparar Por allá ¿No? Si Tenemos la fortuna De tener Un equipo De chefs Muy bien Preparados Con esta Disposición En donde de repente Estamos Cocinando En un picnic Al que llegamos En helicóptero Al pie de los volcanes Por ejemplo ¿No? Ahorita Que viene el caso Que con este frío Tiene su contraparte Que es que los volcanes Están espectaculares Pues llegamos Por ejemplo Al pie de los volcanes En helicóptero Un picnic Y ese picnic Que es preparado Por un chef Y en una Y pues Ciertamente No tiene Todas las Comodidades Que tiene Una gran cocina Allá Al pie de los volcanes Extraordinario Bueno pues Las personas Que gusten visitarnos Puedes compartir Las redes sociales Y bueno pues Tengo Claro Que también están allá Por la zona de San Ángel ¿No? Así es Estamos acá en el sur Pero Nosotros tenemos locaciones En Pues en todas partes De la ciudad Ok Y las redes Este Sociales Es Enrique Papilio La mía Y para lo que Les pueda servir Bien En Twitter Es Enrique Papilio En Facebook También es Enrique Papilio Y de la empresa De Bolo Papilio Es Bolo Así como Volar Con V chica Punto com Punto mx Bolo papilio Punto com Punto mx Lo mismo en Facebook En Twitter Y en Instagram Ahí Échense un vistazo Ahí van a ver Alguna Probadita De algunas Este De las experiencias En yates En helicópteros En mansiones En lugares exóticos En helipuertos En fin Y este Y va a ser una cosa Que no se les va a olvidar Y que van a tener De verdad Lo van a contar A sus hijos Y es dado Llega el momento A sus nietos A sus nietos Va a ser una experiencia Que vas a decir Oye yo lo viví Yo lo hice Para tu madre ¿No? Algo así ¿No? Y que Y que Tiene un peso Mucho más Profundo Que cualquier cosa Material Que puedas De repente Regalar Oye se acerca Febrero Acostumbramos El mes del amor Y la amistad Pero obviamente Ustedes siempre están Al pie del cañón Con este tema Si todo el año Y digo Por supuesto Febrero es un gran detonador Si Los aniversarios Son nuestro principal detonador Y por supuesto Algo que la gente Hace con mucha ilusión Las entregas de anillos De compromiso Pero Tu lo dijiste Al principio Cuando estabas Haciendo la introducción Los mejores momentos Y de verdad Los mejores momentos Que he visto Es cuando se dan Sin ningún Pretexto aparente Esos Derriten Cuando es Es planearlo Y no festejamos nada Hombre Es este Es extraordinario Nos dan nada más En navidad En año nuevo En un momento especial Para nuestra pareja Que es lo más especial Que podemos tener Ah pues es que Mira una de las partes Importantes El objetivo último Es conmover Pero una de las cosas Es sorprender Y nada La sorpresa No es otra cosa Que la distancia Entre lo que esperas Y lo que recibes Y entonces Obviamente Mucho más fácil Sorprender Un día que no festejas nada Extraordinario Oye Enrique Papilio Pues de verdad Muchísimas gracias Por habernos tomado La llamada Concedernos esta entrevista Para platicarnos De este lugar Esta experiencia romántica www.volopapilio Recuerde con Vechica.com.mx Donde bueno Pues ya lo escuchó usted Cenas románticas Entregas de anillo Aniversario de bodas Híjole Y eso Y mucho más Que ustedes van a conocer Algo más que quieras agregar En esta En esta entrevista Que nos concediste Enrique Pues nada Este es un grupo De Somos un grupo De mexicanos Multidisciplinarios Y orgullosamente Fíjate Este concepto Nace en México Y no hay mejor lugar Para que esto naciera Porque no olvidemos Que independientemente De todas las noticias Que últimamente nos llegan Es un país romántico Y es un país de familia Y es un país de bien Y qué mejor Que rescatar El romanticismo A través de la música Del arte De todo esto Para rescatar Todos esos valores De familia Que no nos descuidemos Y no los perdamos Pues muchas gracias Te mandamos un fuerte abrazo Y los micrófonos Del Punto Crítico Están abiertos Y a tus órdenes Cuando se te ofrezca Con gusto Estaremos en contacto Enrique Que tengas muy buena tarde Te mandamos un abrazo Súper fuerte Y te deseamos más éxito Del que ya tiene Bolo Papilio Muchas gracias Rubén Muchas gracias por la entrevista Estamos en contacto Y a tus órdenes Muchas gracias